¿Por qué me rechazó? Si yo soy linda e inteligente. Uf, no sé. Esto me pasa por enamorarme de un lobo. Todos son así, picaflores. Hola, Cleo. ¿Qué haces aquí? He estado buscando por todas partes, pero tú... ¡Shh! Estoy aquí ahogando mis penas. ¡Camarero! Ponme otro trago de escorpión bien cargadito de veneno. Pero, Cleo, tú estás ebria. No sigas tomando veneno de escorpión. ¡Ay, madre mía! Cleo, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando y lamentándote porque Clau no te quiso y prefirió hablar con Laura? Esas cosas pasan. Yo te advertí que él no te quería. Pero tú te encaprichaste. ¡Que no es un capricho! ¡Yo lo quiero! ¡De verdad! Ok, pero ya nos vamos. Bueno, pero... ¿puedes pagarme la cuenta, por favor? Solo esta vez te lo prometo. Está bien, camarero, la cuenta, por favor. Hola, chicas. Mi nombre es Nadine Charming. Vengo de Ever After High. ¿Puedo sentarme? ¡Siéntate, guapo! ¡Ah, sí! Tú eres el chico bonito que vino de visita, ¿eh? Oye, ¿ese no es el que tú decías que es un sueño? No, Cleo. Yo no. ¿Qué dices? Entonces, te invito a un trago, preciosa. No, eh... Es que mi amiga está un poco ebria y ya nos íbamos. ¿Ebria yo? No, no, no. Sí, yo estoy perfecta. Veo todo clarito, clarito. Oye, ¿tú tienes una gemela? Entonces, preciosa, ¿cómo te llamas? Se llama Howling Wolf. Y le fascinan los príncipes, sobre todo los de ojos azules. Cleo, cállate. Eh, ¿sabías que siento una pasión infinita por los animales? Especialmente por los lobos. Uy, esto se va a poner interesante. Howling, creo que ya pescaste a un novio. No, Cleo, ¿qué dices? Bueno, la verdad es que soy mi tal lobo. Darío, ¿eres vaquero? ¿Hm? ¿Vaquero? ¿Yo? Pues entonces, déjate de rodeos y pégale un beso. Cleo, ni un trago más. Ya no sabes lo que dices. Pero, ¿te gustaría, eh? ¿Te gustaría? Aunque, no es mala idea. Ey, chico bonito. Sabes que si ser lindo fuese un delito, te pasarías la vida en la cárcel. Cleo, ya basta. Estás demasiado ebria. Ya no sabes lo que dices. Discúlpanos, pero tenemos que irnos. Bueno, ¿qué tal si cenamos mañana? Eh, no sé. Mejor llame más tarde. Eh, ok. ¡Ey! ¡Espera! ¡No me diste tu número! 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 nuevo vídeo de Monster Hunt. Hoy vamos a abrir este maravilloso set de Monster Hunt con Cleo de Neil y Howling World. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale like y compártelo. En serio, compártelo y suscríbete al canal así no te pierdas ninguno de mis vídeos. Ahora vamos a abrirlo. Y este es el playset que vamos a abrir hoy y vamos a jugar con él. ¡Yupi! Aquí tenemos a Cleo y a Howling y todas traen accesorios. ¡Miren el playset! ¡Cuántos accesorios! ¡Uy, qué bien! Y voy a más uno por atrás y aquí está con las chicas y trae unos cuantos, cuantos accesorios. Estoy súper emocionada. ¡Vamos a abrirlo! Vamos a sacar primero las piezas grandes y luego las muñecas. ¡Cleo de Neil! Ella es la hija de la momia. Por eso tiene 5.842 años de edad. ¡Guau, qué antigua! ¡Jejeje! Bueno amiguitos, este es el set armado. Vamos a empezar a verlo. Primero veamos las sillas. Trae dos de estas. Miren las telarañas. Y también tiene decoraciones del logo de Monster Heart. Estos son parte de los accesorios. Un refresco y estos son como unos sushis. Y esta es la bandeja. De esta trae dos en forma de ataúd. Una dorada y una azul. Esto es como un sándwich. Y una copita para tomar vino. Un bol con comida. Y esta es la mesa. Juego con las sillitas. Y miren el logo de Monster Heart. Esta bandeja viene con el estante. Para servir la comida. Un croissant que se puede picar en la guillotina. Y un sándwich también que se puede picar. Vamos a ver a Howling. Ella es la hija menor del hombre loco. Y por tanto la hermana de Cloud y Claudine Wolf. Tiene 14 años de edad. Miren su pelo. Me encanta. Es tan suave. Y esta combinación es bella. A ella le encanta el estilo Pum. Se nota. Miren su vestuario y sus accesorios. Con patitas de lobo. ¡Qué bonito! Y me súper encantan sus botas. Son como plataformas. Están preciosas. Miren sus manos. Son como garras de lobo. ¡Uy! ¡Qué miedo! Esta chica es súper amable. Le encanta comer hot dogs y jugar al fútbol. Vamos a ver a Cleo. Esta me encanta porque tiene una combinación de colores bella. Ella puede llegar a ser fría y egocéntrica. Pero realmente es dulce y preocupada. Y sobre todo amorosa. Vamos a ver su vestido. Miren qué modelo más sensacional. Y un cinto color verde a huevo con su pulsera. Sus zapatos me fascinan. De color dorado. Sus mejores amigas son Gowling, Franklin y Claudine. Y seguimos. Y este es el estante. Y aquí tiene una repisita para ponerle accesorios. Miren el logo de Monster High con las telarañas. Y esta es una bandeja desplegable para poner la comida. Esta es la guillotina para poder cortar el croissant y el pan. Bueno amiguitos, esto es todo por hoy. Si les gustó el video, ya saben, regálenme un dedito arriba. Antes de irme, quiero mandarle un enorme beso para... A todos los quiero muchísimo. Bye, bye. Nos vemos mañana en el próximo video.